hola que tal es mi gente de youtube soy yo rector y estamos ya en una nueva partida de gta san andrés y bueno vamos a seguir haciendo el torneo este de las carreras y bueno estamos en downtown san fierro y vamos a hacer la que es bandito country que son tres mil kilómetros y vamos a ver qué tal nos va bueno que nos va a ir, entonces sabemos que nos va a ir lo peor que puedes hacer exactamente lo peor y lo peor que puedes llegar a hacer es llegar y empezar a chocar a los demás porque porque sencillamente al momento de chocar a los demás vas a perder esa obligación que vas a perder entonces lo que yo sugiero es que tú vayas por tu lado correcto por el buen camino y por el camino que te ilumina el señor entonces vas por el camino correcto y vas al primer lugar eso es todo porque si vas por el camino incorrecto que empiezas a hacer trampa que quieres volver a los demás que quieres destruir todos los coches que quieres no vas a fracasar la misión exactamente y ustedes saben que para que nos den el logro supuestamente para que nos den el primer lugar el primer premio es exactamente llegar al primer lugar entonces tenemos que llegar primero por obligación ahí como pueden ver aquí como voy a coger las curvas porque si nos cogimos mal vamos a equivocarnos y vamos a fracasar el punto es que no debemos fracasar y peor mente chocar el auto o golpearnos o meternos en el camino incorrecto porque si no vamos al agua perdemos porque si no chocamos perdemos porque si no como vemos perdemos aquí hay que tener mucho cuidado entonces lo que les recomiendo es ir por el camino correcto y como nos miramos por medio del mapa y además los checkpoints si igual de mucho ya que miramos cuando vemos los puntos rojos sabemos que ese es la siguiente la siguiente revisión que nosotros vamos y listo ya nos falta poco para llegar nos falta poco exactamente son tres mil kilómetros supuestamente pero no hay ni 100 entonces todo nos va bien y vamos al siguiente citó y yo voy casi todo no 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 que ser que estuvo eso de que yo me quedé varado y sale el error del dedo más adelante por aquí exactamente aquí es el error del dedo algún día aquí me quedé volteado me quedé varado y resulté en el último checkpoint y eso fue un error fue un box del juego un error un error un horror entonces pasa pasa en la vida pasa en TNT pasa en todo lugar entonces ya estamos cerca del checkpoint final y voy primer lugar y exactamente que un tiempo de 12 2 minutos con 14 segundos y ya falta un poco dios el problema aquí es que si tú aceleras mucho este carro como es tan frágil como un ferrari es como un ferrari si aceleras mucho te vas a no se va a estabilizar y vas a perder entonces ya estamos cerca y pasamos en la calle se acaba la misión entonces ya saben cuál es el camino correcto ya saben cómo andar y bueno llegamos espero que haya servido su texto y no olviden comentar hasta la próxima bye